Antes de ello, vámonos de inmediato al Congreso del Bloque Histórico, que se está efectuando desde el día de ayer. Exactamente con todos los lineamientos, una gran videoconferencia, más de 40 países presentes, e incorpora exactamente al gran polo patriótico. Veamos lo que ocurre. ¡La humanidad! ¡Viva el Bloque Histórico de la Patria! Y con nosotros, el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Viva el Bloque Histórico de la Patria! Porque en unirnos y porque si ya se unieron, el fusil y el Evangelio, en las manos del camino. ¡El Hijo de Chávez y la Lucha del Pueblo Bolivariano! Porque en unirnos y gritamos como hermanos, con la patria que es herida, nuestra patria a la que amamos. ¿Por qué en unirnos y porque si ya se unieron, el fusil y el Evangelio, en las manos del camino? Porque en unirnos y luchamos como hermanos, con la patria que es herida, nuestra patria a la que amamos. Pregunto, 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 ¿por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama. La lucha de todo el que da, 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 la lucha de todo Agarrados de la mano Porque en unirnos y porque si ya se unieron El fusil y el evangelio en las manos de Camilo Porque en unirnos y luchamos como hermanos Con la patria que es herida Nuestra patria la que amamos El pueblo unido a todos La juventud se pregunta Nuestros ancianos se preguntan Nuestras mujeres se preguntan La clase obrera se pregunta Todos los partidos revolucionarios se preguntan Todos los movimientos sociales se preguntan Los cantores se preguntan La cultura se pregunta ¿Por qué no nos unimos? ¡Viva la patria! A esta hora el presidente del partido socialista unido de Venezuela Nicolás Maduro junto a la primera combatiente Silvia Flores de Maduro Se suman al congreso del bloque histórico Unidad de los pueblos por la vida Este congreso se planteó abordar el bloque histórico De la revolución bolivariana y la construcción del socialismo del siglo XXI Así como sumar al programa de cambio de la nueva asamblea nacional A impulsar una nueva hegemonía política con una unidad programática Para hacer frente a la lucha antiimperialista Nuestro hermano primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Nuestro hermano de lucha Jorge Rodríguez Y los partidos del gran polo patriótico Movimientos sociales y sectores sociales que hoy están aquí Hoy 31 de octubre Día del nacimiento del padre cantor Alí Primera En la unidad que el padre cantor siempre nos pidiera Vamos a comenzar este acto Viendo el mensaje de nuestro comandante Hugo Chávez Que nos pedía y nos pide cabalgar sobre la unidad y construirla todos los días Y es Chávez también nuestro referente para seguir construyendo La unidad del pueblo y la unidad de los pueblos Vamos a escuchar en las palabras de Chávez Y el testimonio de todo este tiempo de lucha El mensaje y la tarea que hoy reafirmamos en este congreso del bloque histórico Adelante Nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares Esa tesis del fin de la historia del último hombre No, nos resistimos, no lo aceptamos Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa En eso andamos nosotros En un nuevo concepto de la democracia De la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias Hay que ir cabalgando sobre la unidad Revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola Con debate, con argumentos, convenciéndola Esto es vital Aquí todos nos debemos a un pueblo, carajo No a una facción, ni a un grupito Ha costado mucho llegar acá, donde estamos ahora Nosotros estamos luchando contra el imperialismo norteamericano Y estamos resistiendo y vamos a vencer Porque este pueblo no se rinde Nosotros estamos obligados a entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos Una patria libre, soberana, independiente Quien no tenga que estar dependiendo de las decisiones que toma el imperialismo contra nuestro país Y debemos manejar el concepto de la unión En la acción del bloque histórico bolivariano Del bloque histórico de cambio De los militantes y activistas de base Hay que consolidarlo La unión profunda La unión con la raíz bolivariana Bloque histórico Para que no haya vuelta atrás Más nunca Ideas, propuestas y fuerzas Pero es muy importante que para la batalla del 6 de diciembre Todos los movimientos tengan su bandera Su propuesta Todos nosotros los responsables De seguir echando pico y pala Pegando bloques Para hacer el nuevo bloque histórico Venezolano A la carga, a la batalla ¡Viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! ¡En sereno! ¡Que viva el bloque histórico de la patria! Y aquí convocado En este congreso Hoy queremos también Darle la palabra A uno de sus principales voceros Promotores De la organización de este congreso Y en él La vocería nacional Internacional Que se ha convocado En el congreso del bloque histórico Y presentamos Y presentamos A nuestro hermano Profesor Y vocero revolucionario De este congreso Profesor Aristóbulo Isturi ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Vamos a darle la bienvenida En este congreso A nuestro presidente Hermano Nicolás Maduro Hermano presidente Sus instrucciones Han sido cumplidas Usted convocó Este congreso Para 30 Y 31 de octubre Y aquí estamos Hemos reunido Los 25 sectores sociales Organizados En la revolución Y en el polo patriótico Con casi un centenar De movimientos sociales Y los nueve partidos Que conformamos El polo patriótico Reunidos Para profundizar En la construcción Del bloque histórico Sabemos que el bloque histórico Tiene dos acepciones O es terminal Como resultado Una nueva hegemonía O es un proceso De construcción De esa nueva hegemonía Que no es otra cosa Que una alianza De los distintos movimientos sociales Y las organizaciones políticas Pero una gran Una alianza que tiene Características programáticas Y en eso presidente Nos convocamos Cerca de 300 voceros Aquí en Caracas De manera presencial Con casi 200 salas En todo el país Hay una sala oficial Del partido Y del polo patriótico En cada estado Pero cada uno De los movimientos También está conectado En salas Tenemos 52 Voceros internacionales De diferentes países Conectados Ojalá usted tenga La oportunidad De conversar Con alguno de ellos Y tenga la oportunidad De conversar Con alguno De los compatriotas Que están en las salas Del interior En el caso de Miranda Tenemos sala Por municipio Y en el caso de Caracas Tenemos sala Por parroquia Al igual que el caso De La Guaira Y hay algunos movimientos Como las comunas Que tiene 36 salas En todo el país Con más de 1300 Compatriotas Incorporados Y los educadores Que están también En los 24 estados Del país Nosotros Presidente Desarrollamos Una agenda Que primero Fue la conceptualización De lo que es El bloque histórico Y esa conceptualización Fue dada por los trabajadores Por José Ramón Líder De los trabajadores Igualmente Presidente Analizamos Cada una De las cinco dimensiones Del socialismo Planteada por nuestro compatriota Hermano Presidente Chávez Diosdado Cabello Nuestro primer vicepresidente Del partido Dio La dimensión política William Castillo Nos dio La dimensión económica Haciendo un análisis Extraordinario De la coyuntura De todo el compromiso Para romper El bloqueo Igualmente Me correspondió La dimensión social Ricardo Meléndez La dimensión territorial Y una extraordinaria Dissertación Del poeta Gustavo Pereira Presidente La dimensión ética La dimensión moral La dimensión cultural Del socialismo Elaboramos cuatro documentos De manera colectiva Que lo analizamos hoy Un documento Sobre el papel De los movimientos sociales En la construcción Del bloque histórico Y la construcción Del socialismo De creación colectiva Y estuvo coordinado Por nuestra hermana Gladys Requena Un segundo documento Del papel de los partidos Políticos En la construcción Del bloque histórico Y en la construcción Del socialismo Coordinado por nuestra Hermana Y Lenia Medina Y Lenia Medina Del partido Patria para todos Un tercer documento Del papel de los trabajadores En la construcción Del bloque histórico Y del socialismo El compatriota José Ramón Lo coordinó Y un cuarto documento De las banderas De lucha De los movimientos sociales Ante la asamblea nacional Coordinado por nuestra Hermana Blanca Ecao Esos cuatro documentos Fueron analizados En la mañana de hoy En cuatro mesas de trabajo Cuatro mesas de trabajo Que elaboraron conclusiones Pero la discusión Fue simultánea Presidente En todo el país En todas las mesas No tenemos las conclusiones Definitivas Tenemos unas conclusiones Parciales De lo que pudimos deducir Es apenas el inicio De un debate profundo De mucha emoción De mucho compromiso Así presidente Hoy quisiéramos presentarle Parte de esas conclusiones Eso ha sido el trabajo Y ahora lo recibimos a usted Y que pueda usted Intercambiar con los compatriotas E intercambiar con compatriotas Que están en las mesas Del interior O con algunos de los compatriotas Que están en el exterior Y que nos han venido Acompañando en este evento Muchas gracias Muchas gracias Le damos el aplauso Al profesor Aristóbulo Isturi Con él A todo el equipo De trabajo Y para cumplir Y para cumplir También con esas conclusiones Parciales Consideraciones Que han surgido Del debate De las mesas De la participación Aquí en Caracas Bienvenido siempre Bienvenido presidente Bienvenido nuestro presidente El partido Lo voy a leer Las cuatro mesas De la democracia revolucionaria Protagónica y directa Entre las conclusiones Están Construcción del socialismo Del siglo XXI Y consolidación Del estado comunal A través del establecimiento Del bloque histórico Asumir al poder popular Como la base fundamental Del bloque histórico Enaltecer la diplomacia De los pueblos Y la solidaridad internacional Como principal bandera Antimperialista Fortalecer el sistema Económico Productivo Ecológico Soberano Y autosustentable Que incluya A todos los actores sociales Reconocer Y revalorizar A todos los sectores De nuestra sociedad En la defensa De sus derechos sexuales Y reproductivos Que permita asegurar Una vida libre De violencia Luchar por una configuración De nuevas relaciones De poder Desde un enfoque De género De clase De etnia Con perspectiva ecológica A favor de la madre tierra Con el propósito fundamental De trascender El patriarcado Del capitalismo La discriminación Racial y sexual Y otra forma De intolerancia Y exclusión Implementar líneas De investigación Que contribuyan A orientar La definición De políticas públicas Participativas E influyente Movimientos sociales Desarrollar la unidad Como camino Por encima De las diversidades Y la dificultad Avanzar en la descolonización Y el desmontaje De la cultura patriarcal Formar Para alcanzar Un cambio cultural Como fuerza contrahegemónica Promover La participación Protagónica De los movimientos sociales Para alcanzar La suprema felicidad social Activar el principio De corresponsabilidad En el impulso De la producción nacional Territorializar Las banderas de lucha Con los movimientos sociales De los movimientos sociales Incorporar El elemento comunicacional Como eje transversal En la construcción Del bloque histórico Haciendo uso De la educación Contribuir De los movimientos sociales En la consolidación Del estado comunal Mesa de trabajadores Y trabajadoras Suscribimos Las banderas De luchas unificadas Y planteamos Incorporar La comunicación Y la defensa De la verdad Como procesos Transversales A la construcción Del bloque histórico Suscribimos Suscribimos El documento Propuesto por la clase Trabajadora Y sugirimos Lo siguiente Declarar Este congreso Unitario En sesión Permanente Y desplegados En todo el país Para fortalecer El nuevo bloque histórico Incorporar A las fuerzas armadas La milicia Y a los nuevos actores Sociales y económicos Surgidos como resultado De la agresión Y el bloqueo En la construcción Del bloque histórico Fortalecer Las estructuras Del estado En la producción Y distribución De servicios públicos Definir Y preparar A la clase Trabajadora Como sector Contralor De las políticas Públicas Y la producción Implementar Un nuevo modelo De gestión Que garantice La participación Protagónica De los trabajadores Y las trabajadoras En las empresas Del estado Y el sector privado Crear un ecosistema Con la banca Pública y privada En el marco De la ley Antibloqueo La educación Debe ser eje Transversal De toda acción De la clase Trabajadora Establecer Un nuevo sistema De distribución Y producción Para fortalecer La propiedad Comunal Creación Del consejo Científico Nacional De la clase Trabajadora Mesa De partidos Políticos Del gran Polo Patriótico Consolidar La unidad Programática En la diversidad Crear Un consejo Político De los partidos Del gran Polo Patriótico Para la participación Y dirección Del bloque Histórico Lograr La participación Activa Del gran Polo Patriótico En las estructuras Del poder Popular Incorporación Activa Del gran Polo Patriótico En el consejo De estado El consejo Federal De gobierno En el centro Internacional Para la inversión Productiva Y en instancias De planificación Construir Espacios Internacionales Para la defensa De la verdad De Venezuela Incorporar En la construcción Del bloque Histórico A los nuevos Sujetos Económicos Nacidos Como contraparte De la agresión Y el bloqueo Mesa De movimientos Sociales Desarrollar La unidad Como camino Por encima De las diversidades Y la dificultad No, Ya las había leído Ya las había leído Son todas estas Presidente Viva la patria Viviremos Y venceremos Que viva Chávez Que viva Y le damos el aplauso A Casimira Monasterio A nombre De todo Y cada uno De ustedes Que desde Caracas Y todo Y cada uno De nuestros estados Y también Distintos pueblos Del mundo Han participado Activamente El 8 de septiembre Aquí en Caracas Nuestro presidente Del partido Socialista Unido de Venezuela Presidente Nicolás Maduro Le pedía A la unidad Del chavismo Convocarse Para que este mes De octubre Se activara El congreso Del bloque histórico Y el encuentro De la fuerza Unitaria Bolivariana Del chavismo Es aquí Hoy en Caracas Y con ustedes Nuestro presidente Del partido Socialista Unido de Venezuela Y líder De la revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moro Muchas gracias Que viva la patria Grande Bueno Mi saludo Al gran Polo patriótico Simón Bolívar Como Aprobamos Aquel congreso Que hicimos En el poliedro De Caracas En el 2014 Creo que fue Gran Polo patriótico Simón Bolívar Mi saludo A todas las fuerzas Políticas A todas las fuerzas Sociales A todos los voceros Delegados Líderes Y lideresas Conectados A través de esta Videoconferencia Del sistema Zoom Mi saludo A los jefes Políticos De los partidos Del gran Polo patriótico Del partido Podemos Mi saludo A Michael Fuentes Camarada De la juventud De Podemos Al movimiento Somos Venezuela Camarada Vanessa Montero Su lideresa Vanessa Al compañero Gilberto Jiménez Del movimiento Electoral Del pueblo El MEP A la secretaria General Del partido Patria Para todos O hay patria Para todos O no hay patria Para nadie Al compañero Secretario General Del movimiento Revolucionario Tupamaro William José Benavides De la juventud Obrera Luchador Al compañero Secretario General De la unidad Popular Venezolana UPB U U UPB Henry Hernández Al compañero Secretario General De la alianza Para el cambio Ricardo Sánchez La juventud Rebelde De Venezuela Al compañero Luis Reyes De hora Organización Renovadora Auténtica De los movimientos Cristianos De base Y al compañero Diosdado Cabello Rondón Primer secretario Del partido Socialista Unido De Venezuela Saludo También Tengo una lista Aquí tremenda De delegados Internacionales De Bolivia De Francia Del País Vasco De España De Ecuador De Chile México Argentina Italia Estados Unidos De Norteamérica Italia Chile Cuba Panamá México Sri Lanka Perú Barbados Guatemala Colombia Nigeria Paraguay Compañeros Y compañeras Del mundo Que a través De este sistema De videoconferencia Están conectados Haciendo seguimiento A este congreso Histórico Del gran polo patriótico Este congreso Bueno Que ha avanzado En la formulación De tantos documentos Por allá Veo En una de las casillas A Joao Pedro Estedile De la dirección nacional Del movimiento Sin tierra Por allá lo veo Mi saludo A Hugo A Hugo Moldiz Comunicador social De Bolivia A Florencia A Florencia Lagos También la veo Por allá De Chile Chi 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 Chile Bueno Mi saludo Ya vamos a hablar Con ustedes Para que nos den Su apreciación De cómo está Esta América Latina Caribeña Insurgente Rebelde Que se levanta En una nueva ola De cambios Una nueva ola De liberación Como dijera Nuestro cantor Del pueblo Hoy está cumpliendo 79 años Nuestro cantor Del pueblo Tenemos que prepararnos Ernesto Para una gran Celebración Nacional E internacional De los 80 años De Ali El próximo año 2021 Ali llega A los 80 años Y de ahí Rumbo al centenario De Ali Ali Profeta Ali Poeta Ali Cantor Ali Ali que empujó Él dijo Quizás mis canciones No dirijan Los batallones Y los ejércitos Revolucionarios Que liberarán Nuestra patria Pero ayudarán A formarla Y así fue Ayudó Ali con su canto Con su poesía Con su ejemplo Con su mensaje Con su imagen Con su sonrisa Ayudó a construir Esta inmensa fuerza Bolivariana Que se levantó En los barrios En los cuarteles En las fábricas En las calles Y que Ha permitido Este proceso Revolucionario Este proceso Popular Constituyente De liberación Nacional De construcción Del socialismo En ese rumbo Vamos a recordar Hoy Hoy Día especial Yo creo que no había Mejor forma De celebrar Los 79 años De Ali Y de cantarle Cumpleaños Que reuniendo A todas las fuerzas Todas De manera unitaria No falta nadie En este congreso Estamos todos Estamos completos Y vamos por más Es la mejor forma Cantándole a Ali Con la unión Revolucionaria Antimperialista Vamos a ver este video Nuestro regalo A Ali Primera Adelante video Ali Primera Anunciaba con su guitarra Y con su voz Lo que aquí estaba pasando Y lo que aquí Iba Inevitablemente A ocurrir Aquí está Ali Primera En nosotros Hoy Vivo Más vivo que nunca El comandante De la canción Y del despertar Bolivariano En Venezuela Nuestro siempre amado Ali Primera Ali Es como los profetas Vienen a decir Su verdad Y parten Pero con su verdad Llenan de luz El mundo Despiertan la conciencia Para una nueva época Ali vino al mundo A despertarnos El canto de Ali No se perdió El canto de Ali Se hizo un pueblo Se hizo un proyecto Se hizo un hombre Se hizo revolución Y aquí vamos Con el canto de Ali Con alegría Cantando Bailando Porque nosotros Somos el amor La paz Somos la revolución Que se humana La humanidad Alí Alí Primera Es nuestro Víctor O'Hara Es nuestro cantor Nuestro poeta Nuestro profeta Alí Siempre lo recordamos Tuvimos la suerte En la vida De conocerlo Siempre lo recuerdo En las paradas Para esperar El autobús El carrito por puesto Allá en el valle Siempre Con su guitarra Y su cuatro Siempre llevaba A los dos Nos saludaba A todos En la calle Alí era un personaje De una gran luz Un gran carisma Era impresionante Verlo de frente Era un gran carisma Cuando después Conocí Al comandante Hugo Chávez Me impresionó Físicamente De la misma forma Que me impresionaba Alí Cuando lo veíamos Tenían Una gran semejanza En su personalidad En su carácter Alí y Chávez Alí Primera Y Hugo Chávez Una gran semejanza Gente Eran los dos Hombres de gran personalidad De gran valentía De gran arrojo No le temían a nada Ni a nadie Y además Utilizaban la palabra De manera Libre Creadora Poética Uno fue el cantor profeta Y el otro fue El comandante supremo fundador Y a los dos Los llevamos en el corazón En este gran Polo patriótico Simón Bolívar Los felicito Casimira Gracias Aristóbulo Por todo el esfuerzo Que siempre haces Hablando Al movimiento Somos Venezuela Gobierno Mervin A la compañera Noris En las comunas A todos los compañeros Compañeras Gracias Gracias al movimiento Feminista Camaradas Al movimiento De la juventud ¿Hay jóvenes aquí? Bueno Gracias al movimiento De pueblos indígenas Presente Aloha Y compañera Gracias al gran Y poderoso Movimiento Obrero De la clase Obrera Venezolana Gracias al movimiento Comunero Gracias al movimiento Musulmanes Judíos Y todas las Gracias al movimiento Por la paz y la vida Al movimiento De la sexodiversidad Al movimiento Del pueblo A todo el movimiento Popular Venezolano El movimiento Popular Para que exista Movimiento Popular Hace falta Pueblo Aristóbulo Para que exista El movimiento Del pueblo Hace falta Hombres y mujeres Del pueblo Había una Izquierda Derrotada Divisionista En el pasado Que hablaba Que ellos Eran la vanguardia Del movimiento Popular Sin pueblo Sin movimiento Porque eran unos Burócratas Que solo se dedicaban A tomar café Y a fumar cigarro Y reunirse Todos los lunes A tomar café A fumar cigarro Y a perder tiempo Y entonces Se autoproclamaban El movimiento Popular El verdadero Movimiento Popular Es el que levantó El comandante Chávez El que despertó Los campos Y ciudades Los barrios Y los pueblos Las fábricas En los cuarteles Aquí está El verdadero Movimiento Popular El gran polo Patriótico Simón Bolívar Quien tenga ojos Que lo vea bien Quien tenga corazón Que lo sienta De verdad Casimira Aquí me pone el nombre Yo la conozco Como Casimira De siempre Casimira Desde el tiempo Del barrio Marín En San Agustín Del grupo Madera Casimira Desde aquellas épocas Pero aquí me ponen Que tú te llamas Demetria Casimira Entonces ahora Te vamos a llamar Demetria Casimira Ese nombre es bonita Demetria Así se llama Un hermano De Silvia Demetrio Demetrio Demetria Demetria Casimira Bueno Buen resumen Yo estuve leyendo Todo el documento Con todas las propuestas Que han surgido En este debate Del Congreso Del gran polo Patriótico Aquí lo tengo Estuve estudiando Bien ayer Todo el día En la noche Hoy en la mañana En la tarde Propuesta Por propuesta Aquí Diosdado Me entregó Este encartado Que está siendo Difundido Masivamente En el gran polo Patriótico Y debe ser Difundido En nuestro pueblo Con el Congreso Del bloque Histórico 30 y 31 de octubre Felicito A quienes Elaboraron El logotipo Es muy bello Tiene mucha fuerza Y luz de futuro Así debe ser El gran polo Patriótico Un gran polo Patriótico Para el siglo 21 Que empuje Hacia adelante La rueda De la historia Muy bello El logotipo Y lo que han sacado Por televisión Bello Esta pancarta Que está a mi espalda Bella Lo felicito Pues A los diagramadores Siempre tengo Ojo de diagramador Porque yo diagramaba Los propios periódicos Allá en el metro De Caracas Trabajábamos Y sacábamos Un periódico Llamado Abrebrecha Tomado de la canción De Ali Primera Y yo personalmente Lo diagramaba En una Macintosh 2.0 La primera Macintosh Que hubo Allí yo Diagramaba Montaba Un disquet Y con el disquet Me iba Al centro Gumilla Allí donde Sacaban la revista De los jesuitas No me acuerdo El nombre De la revista SIC Tremenda revista Tenían los jesuitas En Venezuela El centro Gumilla El padre Arturo Sosa Creo que ahora Es el provincial Principal En Roma De los jesuitas Yo me iba Para allá Y ellos tenían La máquina Para imprimirme El arte final Para ir Luego a la imprenta A sacar El periódico Abrebrecha Que repartíamos A los trabajadores Del metro De Caracas Nosotros venimos De allí A nosotros Nos forjó La lucha social A nosotros Nos formó Hugo Chávez En la lucha Revolucionaria A nosotros No nos designó Con su dedo Donald Trump Para venir Al frente De la patria Gracias a Dios Tremendo periódico Aquí están Todas las propuestas Todas las propuestas Que están en debate Están los conceptos De lo que es El bloque histórico A construir Los conceptos Tomando a Granchi Los conceptos De la superestructura De la estructura De la infraestructura De la ideología Siempre recuerdo Los debates Con ¿Cómo se llama? El Carlos Mar Negro ¿Vale? De aquí de Venezuela De Miranda Rodolfo San El hijo negro De Carlos Mar Rodolfo San ¿No está presente Rodolfo? Indisciplinado Rodolfo San Está saliendo de coronavirus No supe que tenía coronavirus ¿Cómo siguen? Está recuperado Bueno, mi saludo Rodolfo San Aquí están Todas las propuestas Por sectores Yo pienso Y siempre lo he creído Y he estado Bajo la búsqueda De construir Un sistema De poder popular Que se convierta En un sistema De gobierno Del poder popular Siempre he estado Saqué un conjunto De leyes En el año 2014 Constituyendo Los consejos Populares De gobierno Por sectores Yo le pido Al gran polo patriótico Que retome Esas leyes Que las agarren Sus manos Y las volvamos A reimpulsar Con la nueva fuerza Que hoy tenemos En el movimiento popular En el poder popular Y comunal De Venezuela Es lo primero El chavismo Chávez en especial Era enemigo De los gobiernos De cúpula De los partidos De cúpula Y de élite Y nos formó Así La lucha Contra las cúpulas Y las élites Económicas Oligárquicas Y contra las nuevas élites Que pretenden A verse A veces Imponerse O a veces Componerse Nosotros somos Antiélites Anticúpula Y tenemos que vacunarnos En salud Así que se llama Vacunarse en salud Vacunarnos En salud Por eso yo les pido Al gran polo patriótico Que me ayuden A convertir Todas las propuestas Del bloque histórico En una propuesta Concreta Para constituir Un sistema De gobierno Popular Y que el presidente Maduro Dependa Consulte Articule Sus decisiones De gobierno Con ese Consejo De gobierno Popular Con ese Sistema De gobierno Popular Es lo primero Que vengo a pedir A este gran polo patriótico Simón Bolívar No se trata Yo soy alérgico A las reuniones Para perder tiempo Soy alérgico A las reuniones Para Auto Inmolarnos Para autodestruirnos Alérgico Pero me gusta mucho Las jornadas de trabajo Y las reuniones Para oírnos Para criticarnos Para Ver soluciones Para ver caminos Para recoger El clamor Del pueblo Para convertirla En política Para evaluar El destino De las políticas Y por eso Yo vengo en primer lugar A pedirle a gran polo patriótico Simón Bolívar Ayuda Apoyo Y que nosotros podamos En los meses Que están por venir Componer Articular Organizar Un poderoso Consejo De gobierno Un poderoso Con el gran polo patriótico Al frente Y todas sus fuerzas Políticas Todas sus fuerzas Sociales Todo el bloque Histórico Gobernante Revolucionario Transformador Por eso estoy de acuerdo Con una propuesta Que me acaba De hacer Diosdado Este congreso Tiene mucho que dar Todavía Allí están Las ventanitas De los líderes Liderezas Voceros Voceras De todos los estados Del país Impresionante Esa pantalla Este sistema Que tenemos ahora Producto De la pandemia De hacer reuniones De videoconferencia Excelente Por eso me parece Miren Me parece extraordinaria La calidad teórica La calidad filosófica Política De los documentos Que el gran polo patriótico Ha elaborado En el transcurso De esta semana Extraordinaria Pero me parece Que debemos Continuar Macerando Madurando Cocinando Este conjunto De definiciones Históricas Del bloque Histórico Del primer Punto de trabajo El primer Punto de trabajo Del gran polo patriótico Fue definir El bloque Histórico De la revolución Bolivariana A la luz De la experiencia Y a la luz De los años Por venir En esta Tercera década Del siglo XXI Y creo que ustedes Han avanzado Maravillosamente En todas estas Definiciones Maravillosamente Las definiciones Teóricas Políticas Creo que han avanzado Maravillosamente Hay un documento Con el cual me encontré Y creo que es Algo fundamental Uno siempre Debe Plantearse Cuáles son Las tareas Principales Cuáles son Las tareas Fundamentales Que debemos Cumplir Para hacer Avanzar A nuestra Patria A nuestra Revolución Cuál es la Tarea En mi Barrio En mi Comunidad En mi Parroquia En mi Municipio En mi Estado En Miranda En el Zulia En Caracas En Monaga Está llegando La lluvia ¿Cuál es la Tarea Principal En Venezuela En nuestro País ¿Cuál es la Tarea Principal En América Latina Y en el Caribe Y más allá En el Mundo Siempre Cuáles son Las líneas Estratégicas Principales Para las Coyunturas Que vamos Desarrollando Por eso Quiero Celebrar Este documento Que ustedes Han elaborado Lleno de luz De orientaciones Con gran Sentido Transformador Y práctico Este documento Que se llama El gran Desafío La consolidación De la base Material De la construcción Del bloque Histórico Bolivariano Y socialista Porque creo Que es el Gran desafío Ante las Agresiones Y sanciones Criminales A nuestra Economía Ante la Persecución Financiera Petrolera Comercial Contra Nuestro País Ante la Persecución Que hace el Imperialismo Al alimento Del pueblo A la salud Del pueblo El gran Desafío En los Meses Y años Por venir Para la Revolución Bolivariana Es la Consolidación De la base Material El desarrollo De las fuerzas Productivas El desarrollo De una economía De resistencia Que apunta Hacia un desarrollo Integral De las necesidades Y de la Consolidación De la felicidad Social Del pueblo Todo lo demás Lo hacemos Y lo hacemos Bien Cuando nos toca La tarea Política Electoral La hacemos Y la hacemos Muy bien Ya vamos a hablar De eso De las elecciones El 6 de diciembre Cuando nos toca La tarea De la salud Y del sistema Público De salud Lo hacemos Muy bien Ahí está A la vista El coronavirus Y la proeza Que nuestro pueblo Ha cumplido Para controlar El coronavirus Para derrotar El coronavirus Cuando nos toca La gran tarea De la educación Del pueblo Hemos avanzado Como nunca antes En 200 años En consolidar Un poderoso Sistema educativo Cuando nos toca La tarea De la cultura De la diversidad De nuestra identidad Lo sabemos Hacer Y lo hacemos Muy bien En fin Cuando nos toca La tarea De las luchas Sociales De la resistencia Con la palabra Frente al imperialismo De la lucha Diplomática En el mundo Somos unos campeones Mundiales Diosdado Ylenia Gilberto Jorge Somos campeones Mundiales En la batalla Política En la batalla Ideológica Cultural Educativa En la batalla Gubernamental Pero tenemos Pendiente Un frente Vital De la patria Atacado Por los enemigos Permanentemente Se lo decía Al congreso 2.0 De la clase Obrera Ayer La clase Obrera Debe ser La columna Vertebral Vital Para asumir Esto que ustedes En este Extraordinario Documento Han llamado El gran desafío El gran desafío De los venezolanos Y las venezolanas La construcción De una poderosa Base económica Y material Que sustente El proyecto Socialista El proyecto De igualdad De inclusión De democracia El gran desafío Ponernos Todos A pensar Actuar A trabajar Ahí veo Al presidente Del sindicato De trabajadores Del metro De Caracas Por ejemplo Próximo Diputado Alvarado Constituyente Ahí está Cuántas cosas Están haciendo Por ejemplo Mis hermanos Trabajadores Del metro Cuántos millones De dólares Han ahorrado Al país En sustitución De importaciones Para todo El funcionamiento Del metro De Caracas Y sus cinco líneas Ahí están Los trabajadores De la industria Petrolera De la refinería Aquí están Los trabajadores De PDVS Sabemos que tenemos Que estar Con mucho cuidado En días recientes Se hizo un ataque Con una arma Muy poderosa Y moderna Se está tratando De determinar Si fue un dron Lanza misiles Contra una De las refinerías Más importantes De Venezuela Y de América Latina La refinería De Amuay Y el día De ayer Hubo un ataque Contra Un importante Planta petroquímica Venezolana Allá en el tablazo También un ataque Terrorista Venezuela está Sometida A planes Terroristas Dirigidos Desde Washington Planificados En Bogotá Por el gobierno De Iván Duque El terrorismo Directo Contra la base Económica Contra la base Industrial Contra las industrias Estratégicas Y fundamentales De Venezuela Por eso le decía A la clase obrera Al lado de los planes Productivos Al lado de los planes Económicos Tiene que ir El plan de seguridad De defensa De inteligencia De contrainteligencia Para proteger Nuestras industrias Porque es una guerra Es una guerra Y todos deben saberlo Por eso acojo Con similares Simpatía Cariño Y alegría Este documento El gran desafío La consolidación De la base material De la construcción Del bloque histórico Bolivariano Y socialista Excelente trabajo Es muy importante Tener la capacidad Casimira Aristóbulo Blanca Mervin Compañeros Compañeros Héctor Rodríguez Jorge Rodríguez Tania Díaz Tania Díaz Mira Tienes un propagandista Aquí Tania Tania tiene quien la defienda Tania Díaz Seguro tú fuiste La que elaboraste El diseño ¿Sí? Está bien Un aplauso para Tania La diseñadora Oficial De la revolución Bolivariana Cuando pregunté ¿Cómo está el acto? Chévere ¿Cómo está el clima? ¿Va a llover? No va a llover La pegaron Por lo menos En lo primero El acto está muy chévere Ah, Marquez Pegaron el 50% Para que ustedes vean Muy importante El congreso Del bloque histórico Por eso yo propongo Yo propongo Que nos diemos Un tiempo más Que sigamos trabajando En el mes de noviembre El mes de diciembre Sigamos trabajando Todo el mes de enero Y reconvoquemos Para una plenaria especial De aprobación Del sistema De gobierno popular Y de todos los documentos De definiciones Del bloque histórico Del gran polo patriótico Simón Bolívar Para el 4 de febrero Del año 2021 Cuando estaremos Conmemorando La fecha histórica Del despertar Y la rebelión bolivariana 4 de febrero 2021 Levanten su mano Los que estén de acuerdo Aprobado Aprobado Por mayoría Aprobado Excelente Aprobado Muy bien Los felicito Vamos hasta el 4 de febrero Pero las comisiones Enseguir articuladas Ahora vienen las elecciones Del 6 de diciembre Antes están las elecciones En Estados Unidos El próximo Martes Hasta el día de hoy A la hora que yo venía para acá Ahorita estamos Son que 10 minutos Para las 6 Gilberto 10 minutos Estaba viendo La televisión Estadounidense Estaba viendo Fox News Un acto de Donald Trump En Pensilvania Y Donald Trump Se copió de Chávez En la campaña electoral Él baila así ahora ¿No lo han visto? Él llegó al acto Donald Trump A bailar así Se copió de Chávez En su campaña electoral Donald Trump Estaba en Pensilvania En un acto Allí en el aeropuerto Y estaba Por CNN en inglés En Michigan Barack Hussein Obama Y el candidato presidencial Joe Biden Hay una batalla intensa En Estados Unidos Nosotros no nos metemos En los asuntos internos De Estados Unidos Somos muy celosos Con la soberanía De Venezuela Un periodista Me preguntaba Esta semana El martes Creo que fue el miércoles ¿Quién cree usted Que va a ganar En Estados Unidos? Yo le dije No sé Hay muchos pronósticos Hay pronósticos De que pudiera haber Un caos Y no pudiera haber Resultados El mismo martes Y que pudiera Complicarse Desde el punto de vista Judicial Los resultados Con impugnaciones Antitribunales No sé Qué va a pasar En Estados Unidos Si va a ganar Uno O el otro Si van a reconocer Los resultados O no No sé Lo que sí sé Es que nosotros Vamos a ganar Las elecciones Del 6 de diciembre Con el voto Del pueblo Y lo que nos importa Es Venezuela Su democracia Su libertad Su paz Eso es lo que nos importa A nosotros Venezuela de pie En paz Unida Gane quien gane En Estados Unidos Venezuela rebelde En resistencia En lucha En batalla Y en victoria permanente Gane quien gane En Estados Unidos No nos importa Quien gane allá Lo que nos importa Es que gane Nuestro pueblo Es que gane La paz En Venezuela Que nadie Se haga Cálculos Que nadie Haga cálculos Para aquí O para allá Que si gana Este Que si gana Aquel Va a pasar esto Defendamos La paz Y la unión Interna De Venezuela Defendamos Nuestra soberanía A nuestro pueblo La unión Cívico Militar Policial Perfecta La unión Revolucionaria Antiimperialista Tengamos Como decía El libertador Simón Bolívar Tengamos Una conducta Recta Y dejemos Al tiempo Hacer prodigios Tengamos Una conducta Rebelde Revolucionaria Perseverante Valiente Y dejemos Al tiempo Hacer prodigios Ya hemos visto Muchos presidentes La revolución Bolivariana Vio a Bill Clinton En la presidencia Luego Vinieron Ocho años De George W. Bush Y el golpe De estado De abril 2002 Las conspiraciones Luego Vino Obama Quien firmó El decreto Declarando A Venezuela Amenaza Inusual Y extraordinaria Para Estados Unidos Y abrió Las puertas A la locura Ocho años Obama Y ahora Ha estado Trump Estos últimos Tres años Y medio Casi cuatro años Y todo Siempre ha dependido De nosotros De nuestro esfuerzo Del trabajo Del trabajo diario De nuestra moral De nuestra espiritualidad De nuestra fe De la unión cívico-militar Policial Revolucionaria Bolivariana Chavista Así que Esperemos Sigamos En nuestra lucha Y dejemos al tiempo Hacer prodigios Por nuestro pueblo Y por nuestra patria En estos días Hay que estar Con mucho cuidado Los organismos De inteligencia Contrainteligencia De la policía Y de la fuerza armada Están Moscas Las fuerzas comunales Tienen que estar Moscas El pueblo El gran pueblo Patriótico Donald Trump Encargó A Juan Guaidó Bandido Y ladrón Y a Iván Duque De crear Algo conmovedor Estremecedor En Venezuela Por eso ellos Hablaron De Octubre Rojo Pero fracasaron Y en vez De ser Octubre Rojo Terminó Leopoldo López En Madrid En Madrid Huyendo De la justicia Viviendo En una mansión En vez de ir A Miraflores Se fue Para Madrid Leopoldo López ¿Qué les parece? A Salamanca A tomar el poder A tomar el poder En Madrid Cobarde Asesino Ladrón Bandido Pero no han desistido Tengo la responsabilidad La violencia Para cuidar Para cuidar Para cuidar la paz Nosotros Nosotros nos preparamos Sus movilizaciones Sus movilizaciones Sus movilizaciones Sus caravanas Sus conciertos Pero ellos Pero ellos no se preparan Para una campaña La ultraderecha Fascista Ellos se preparan Ellos se preparan En sus torcidos sentimientos Antipatria Para tratar de llevar La violencia De una u otra forma Lo digo Con serenidad Lo digo Con aplomo Se lo digo A nuestro pueblo No se lo hemos permitido No han podido Ni podrán Llevar la violencia A nuestro pueblo A nuestras calles Y aquí reinará Una campaña electoral Libre Diversa Feliz Alegre En bailanza permanente Diremos En bailanza Se han inscrito 107 partidos políticos 30 partidos De carácter nacional Grupos regionales Grupos Del movimiento indígena Se han inscrito Más de 14.400 Candidatos Y candidatas A diputados Y diputadas Increíble Ha habido Una Pre-campaña electoral Que ha motivado A muchos Venezolanos Y venezolanas Ahora nos tenemos Que preparar Para hacer una Campaña Unitaria De todo El gran polo Patriótico Unido Con todas Las banderas De todos Los partidos De todos Los movimientos Sociales Pero en primer lugar Con la bandera Tricolor De nuestra Venezuela Amada El amarillo El amarillo El azul Y el rojo El estandarte De los libertadores Hace 200 años Esta bandera Hermosa Del amarillo El azul Y el rojo Vamos A combatir Vamos a esa batalla El segundo Punto De este congreso También Deliberó Sobre Las elecciones De la asamblea Nacional Del 6 De diciembre Y sobre Las propuestas De leyes Que Han surgido Yo quisiera Que el compañero Jorge Rodríguez Si lo permite Su whatsapp Le pudiera decir A nuestro pueblo Y a aquellos Que nos conectan A través de las redes Sociales En el mundo entero Cuáles son Las propuestas Principales Legislativas Políticas Y las leyes Que han surgido De la consulta Nacional Que le hemos hecho A los venezolanos Y venezolanas Y que han sido Debatidas En el gran polo Patriótico Cuáles son Las propuestas Principales De leyes Que va a llevar El bloque Histórico Del gran polo Patriótico A la nueva Asamblea Nacional Una vez que se instale El 5 de enero Del próximo año Jorge Rodríguez Gómez Gracias Presidente Me voy a permitir Por unos breves minutos Retirarme del tapabocas Primero para saludar Esta amalgama De diversidad Y de unidad En revolución Que es este congreso Del gran bloque Histórico Y en efecto Para esta batalla Electoral Donde Las revolucionarias Y los revolucionarios Pero sobre todo Las mujeres Y hombres de bien De la patria Venezolana Vamos Vamos al rescate De la Asamblea Nacional A recuperar La institución Que fue llevada Por estos factores De la maldad De la crueldad De la ultraderecha A niveles Impensables De destrucción Y de ataque Y agresión Contra todas las personas Contra todo El pueblo De Venezuela Vamos al cambio De esa Asamblea Nacional Vamos a recuperar La identidad De una institución Fundamental Que es el Parlamento De Venezuela Para elegir Diputadas y diputados Que le rindan cuenta Al pueblo de Venezuela Que los elige Y no que le rindan cuenta Como pasa Con esta nefasta Directiva Que estuvo En esa Asamblea Nacional A Donald Trump A Iván Duque A Jair Bolsonaro Esa Asamblea Nacional Que será electa El 6 de diciembre Y que tomará La posesión De sus cargos El próximo 5 de enero Tiene que ir Con formas novedosas De accionar En el Parlamento Y lo primero Que hemos hecho Es regar A todos los candidatos A diputados De los 87 circuitos De los 23 estados Y el distrito capital Y a los diputados Nacionales A conversar A compartir A debatir Con los distintos sectores Del pueblo de Venezuela Para que sea El pueblo de Venezuela Quien elabore Ese programa de cambios De la Asamblea Nacional Pero no solamente eso Sino que se abrió Una página web Denominada www.venvamosjuntos.org.be Donde cualquiera Grupo, colectivo De manera individual Cualquier sector Puede colocar allí Una idea Para que se convierta En un desarrollo Legislativo En la próxima gestión Y al día de hoy Presidente Maduro Vicepresidente del partido Diosdado Cabello Y todas las hermanas Y hermanos Que están aquí Hemos recibido Más de 60 mil Propuestas Y esas Más de 60 mil Propuestas De leyes De reformas De leyes También Han sido evaluadas Porque no solamente Son propuestas Sino que son sometidas En esa página Y las personas Pueden votar Pueden decidir Pueden estar de acuerdo Con una O con otras De las propuestas Que allí están Eso nos ha permitido Organizar Esas propuestas Al menos En dos primeras Leyes O modificaciones De leyes Existentes Que son las que más Han sido mencionadas En esta consulta Nacional ¿Cuántas propuestas Son las prioritarias? 12 propuestas De leyes 12 propuestas ¿Cuáles son las 12 propuestas Jorge Rodríguez? Una propuesta De ley Para la protección A la familia Primera Ir a los Segunda Protección de la familia Correcto Segunda Propuesta De ley Del derecho A la recreación A ser más vivo El derecho A la recreación Del pueblo Un derecho fundamental Al descanso A la felicidad Tercera Propuesta De ley De futuro Para el desarrollo Sustentable Y el cuidado Del ambiente Una ley Ecosocialista Del medio ambiente Del cambio climático Cuarta La propuesta De ley Del emprendimiento Para los pequeños Empresarios Para los pequeños Industriales Para el impulso De la inversión Pequeños empresarios Medianos empresarios Comerciantes Comerciantes Emprendimiento Emprendimiento Esa ley Va en sintonía Con la ley Antibloqueo Es una ley Hija De la ley Antibloqueo Quinto Propuesta De ley De la economía Digital ¿De qué se trata De la economía Digital? Algo muy moderno Para Venezuela Tiene que ver Con las criptomonedas Y toda la economía Alrededor De lo nuevo ¿Qué es lo nuevo? La criptomonedas Naguará Venezuela Entró al siglo XXI temprano Sexto lugar La propuesta De ley Para el sistema De cuidado Para tantas Y tantas personas Que atienden A algunas personas Que tienen algún tipo De discapacidad Y también Para esas personas Que sufren Algún tipo De discapacidad Pues una ley Que permita cuidar A los cuidadores Y aquellas personas Que son sujetos De cuidado También Naguará Qué cosa tan bonita Una ley Para cuidar A los cuidadores Excelente Continúa Jorge Rodrigo Séptimo Una propuesta Para profundizar En las leyes De agua Como un derecho De servicio público Para todo el pueblo De Venezuela El agua El agua Como derecho Necesito que me ayude El gran pueblo patriótico El tema del agua Necesito ayuda De ustedes Para resolver Muchos problemas Que hay ahí Producto de la burocracia De la infiltración De la inoperancia Octavo lugar Propuesta de ley Del gas También Como una garantía De derechos De ese servicio público Noveno lugar Una propuesta de ley Para simplificar Y transparentar El funcionamiento De la administración Pública La lucha Contra la corrupción La lucha Contra La ineficacia Lo que es La simplificación De la actuación De un nuevo estado Al servicio De la gente Décimo lugar Una propuesta De ley Contra la violencia Y el trato cruel A los animales Misión nevado Protección Cuidado De los animales Muy bello Muy buena La labor Que viene Haciendo el fiscal General De la república En el tema De la lucha Contra el maltrato Animal Onceavo lugar Jorge Rodríguez Una propuesta Que usted hizo Suya Presidente Y que también Está sustentada En aquella Hermosa propuesta Que hiciera El comandante Eterno Hugo Chávez En la reforma Constitucional Que fue la propuesta De la ley De ciudades Comunales La ley De ciudades Comunales Un sueño De la construcción De la nueva Venezuela De la Venezuela Del siglo XXI Ciudades Comunales Ciudades Para la seguridad Para el trabajo Para la prosperidad Para la recreación Para la felicidad Para la solidaridad Para el compartir vecinal Ciudades comunales Es un sueño Y lo vamos a hacer realidad Y la duodécima Presidente Es una propuesta De ley Para la conformación Del parlamento Comunal Defendido Y cuidado Por una ley También Entre las Más de 60 mil Propuestas Que han sido enviadas A través de la página web Encontramos una serie De ideas Que son ideas Para el debate Para el debate De nuestras candidatas Y candidatos En sus comunidades En sus circuitos En sus ciudades En sus estados Que tiene que ver Con el amplio uso Del peto digital El fortalecimiento De los derechos De trabajadores Y trabajadores En la defensa Y el cuidado De la producción Nacional Y generación De nuevas fuentes De riqueza Y de empleo La continuación Y acentuación Del trabajo En el sector agrícola La reactivación De la economía popular La lucha a muerte Contra la corrupción La recuperación Y mejora De servicios públicos La protección A nuestra moneda El bolívar La recuperación De la infraestructura Productiva Introducir Mecanismos De consulta Popular En la nueva Asamblea Nacional Reforzar La rendición De cuentas Por funcionarios Por funcionarios públicos Y acentuar Las exigencias Para el nombramiento De los nuevos funcionarios públicos La creación De un sistema sólido De seguridad social integral La protección De misiones Y grandes misiones Generar mayores penas Para los delitos De traición a la patria Acentuar la búsqueda De la solución Ya prevista Para recuperar El territorio Ese equivo Que es Y será siempre Venezolano El derecho A la ciudad Y adaptar Las leyes Utilizando La experiencia Maravillosa Que ha tenido El pueblo de Venezuela Y el gobierno Bolivariano En la atención De la pandemia Por COVID-19 Adaptar Las leyes Relacionadas Con el ejercicio De la medicina Y el derecho Fundamental A la salud Para reconocer La labor De los médicos Integrales comunitarios Que en este momento No están amparados Por ninguna ley De ejercicio De la medicina Y asumir Como un instrumento legal La telemedicina Como auxiliar fundamental Del sistema público Nacional de salud Correcto Ya sabe A votar Aquí está El periódico 4F Naguará Aquí está Tremenda portada 4F Es un fenómeno Hay que seguirlo Difundiendo Mejorar un poquito En la difusión Yo Cumplo mi tarea Cuando sale El 4F Yo lo saco En mis redes sociales Hablo del 4F Pregúntese Ustedes Que están aquí O me están viendo ¿Usted ayuda Que 4F Se difunda? Ernesto Tú ayudas Tú lo sacas En tus redes sociales Ernesto Tú eres fundador Del periódico ¿Lo sacas? ¿Sí o no? Por fin Alguien Pone contra la pared Ernesto Con una pregunta Porque a él le gusta Poner como periodista A la gente Contra la pared Por fin Y no soy periodista Mire Muy sencillo Vale Es la disciplina Es la disciplina Vale El periódico Que es tan Conchale Perdón Iba a decir Una palabra mala Un periódico Cuesta tanto Tener un equipo De tanta calidad Del periódico 4F Es un periódico De la revolución Ustedes saben Lo que cuesta Tener un equipo Editorial De esa Calidad Profesional Y entonces Sale el periódico Y ustedes no lo difunden En sus redes Porque ya los periódicos Impresos así En el mundo Están pasando de moda No hay periódicos Impresos En el mundo Prácticamente ya O miento Ernesto ¿A quién entrevistaste Para mañana Domingo? ¿A quién? A Javier Bertucci No se pierdan La entrevista Con Ernesto Villegas Mañana A las 10 de la mañana Y Javier Bertucci Candidato a diputado De la oposición Es candidato Presidencial Bueno Aquí tienen 4F Yo le pido esto Tania Vamos a hacerlo Tania Tú eres la jefe Comunicacional Vamos a hacerlo Jorge Difundir este periódico Es que es de mucha calidad De verdad Se los digo porque Tremendo periódico Aristóbulo Tú lo lees Yo lo leo Lo estudio Lo discuto Con Cilia Aquí está Miren Tremendos trabajos Masiva participación En simulacro electoral La dictadura fascista Proyanqui Neoliberal De Bolivia Fue derrotada El autoproclamado Y su combo Ajá Los medios Las encuestadoras Y las falsas ONG electorales Fracasaron en Bolivia Corrupción Fraude Y soborno El nuevo escándalo De Guaidó La página Número 6 Desenlaces Socialismo Feminista Bloqueo Ley anti bloqueo Y salarios De Jesús Faría Sergio Rodríguez Autopista Gran Cacique Huaycaipuro Una entrevista Que le hacen A Evo Morales Miren En la página central Con su voto Bolivia Dijo no Al neoliberalismo Hugo Moldis Una entrevista Con Hugo Moldis Victoria Histórica Alexander Mimú Vargas Una entrevista Mira Está elegante Mimú En esta foto Mimú Vargas Gloria Del baloncesto Hoy Mimú Está empezando La liga profesional De baloncesto Qué bueno Los felicito La liga profesional De baloncesto Dice Mimú Vargas Por culpa De Hugo Chávez Entré en la política Rafael Lourdaneta Leales Siempre Traidores Nunca Chile Mayoría Aplastante Contra el Piñera Virus Miren esta Portada Mayoría Aplastante Contra el Piñera Virus Bueno Aquí está Y la contraportada Está muy buena La voy a mostrar Para que la La contraportada Es el G4 RP Pueblo Reconócelos Estos son Los cuatro Traidores Que han convocado Al criminal Bloqueo Impuesto Por los Estados Unidos Que tantos Recursos Nos ha robado Perjudicando A nuestra Economía Y al Pueblo El Primero Del G4 RP Julio Borges Alias CJ Leopoldo López Alias El Loco Juan Guaidó Alias Guaidó Y ponen Enrique Capriles Yo no creo Que Enrique Capriles Creo que es Henry Ramos Alud Aquí se pelaron Villapol Henry Ramos Alud Bueno 4F Cumplo mi papel De Difusor Lo aprendí en el movimiento Político Ruptura Cuando gritábamos la consigna Ruptura Propaga Agita Y Organiza Y Organiza Ruptura Propaga Agita Y Organiza Será la consigna nuestra Cuando teníamos 12 años 13 años Ah casi Mira Tú no fuiste De ruptura Casi Casi ¿Quién fue de ruptura Aquí? Para vete la cara Quítate la máscara Ah claro Mira quien está aquí Nagorahue Ah Famoso Gandhi Claro Gandhi Vale Mi saludo Bueno Tenemos unos invitados Internacionales Yo quiero Que los escuchemos Son nuestros hermanos De Chile De Brasil De América Latina Del Caribe Desde Chile Tenemos a una joven Lidereza Analista Político Se trata De Florencia Lago Florencia ¿Qué nos puedes decir De Chile? ¿Qué nos dice Chile? A América Latina Al Caribe Adelante Florencia Bienvenida Gracias presidente Gracias presidente Quiero dar un saludo A este importante Bloque histórico Y con respecto a Chile Nosotros estamos Muy muy contentos Porque el pueblo Usted sabe Desde 2019 Ha dado una lucha En las calles Frente a la dictadura De Piñera Y la represión Y conquistó el derecho A ir a un plebiscito Que el domingo 25 de octubre Triunfó ampliamente El voto De apruebo Una nueva constitución Y que ese órgano Sea una convención Constitucional Sin embargo Nuestro proceso Constituyente Es un campo En disputa Porque la institucionalidad Política Con ciertos partidos Políticos Han tratado De cooptar Ese proceso Pero el pueblo Está luchando En las calles Para poder Democratizar El proceso Y realmente Ir hacia Lo que sería Un proceso Del pueblo Soberano Algo que se parezca Más a una asamblea Constituyente La represión De la dictadura De Piñera Del dictador Piñera Continúa Muy fuerte Realmente Donde se necesita Una misión De observación Permanente Donde se necesita La intervención De organismos Internacionales Como la ONU Y los demás Organismos Es en Chile Porque en Chile Se violan Los derechos humanos Todos los días Ahora Ayer En la Plaza De la Dignidad Hubo una fuerte Represión A una mujer Casi que La van a dejar Sieda Porque le tiraron Gas pimienta Directamente a la cara Entonces yo creo Que es muy importante Que se denuncie Internacionalmente Lo que Piñera Está haciendo Con el pueblo Que lo está reprimiendo Y lo está asesinando Nosotros queremos También saludar Los procesos Que están ocurriendo En América Latina El triunfo de Bolivia Las elecciones Que vienen ahora En Venezuela Yo creo que ahora Se viene un aire Progresista Para América Latina Sin embargo Creo que es Indispensable Que se exija La renuncia Del secretario General de la OEA Que además de ser El que Generó el golpe De Estado En Bolivia También Respaldó a Piñera Y visitó Chile Y dijo que no se Violaban los derechos Humanos Entonces yo creo Que nosotros En Chile El pueblo El pueblo chileno Protagonista De los cambios Está dando una lucha Muy fuerte Contra un Estado Represor Un gobierno Dictatorial Que es el gobierno De Piñera Sin embargo Las calles No se han soltado No se han soltado Y ahí está La última palabra La última palabra La tienen los pueblos Siempre Gracias Desde Chile Florencia Lago Muchas gracias Florencia Vámonos directo A Brasil Allá en Brasil Está un gran luchador Y para todo el pueblo De Venezuela Quiero manifestar El apoyo La solidaridad No solo del MST Más de todos Los movimientos Populares De Brasil Que nos articulamos También con Alba Movimientos De Latinoamérica Y como Usted sabe Estamos Construyendo Con el sueño De Chávez Hace años La Asamblea Internacional De los pueblos Que incluso En la primera Semana de octubre Realizamos Una jornada Mundial Antiimperialista Que tú Incluso Participaste Con un discurso Preciso Que encantó Desde el Nepal Hasta Marruecos Brasil Y todos Los más de 100 Países Que estábamos Participando En aquella Jornada Y aquí Quiero traer Solo un testimonio He leído Los documentos De vuestro Congreso Y me quedé Muy feliz Porque Las líneas Políticas Principales Del antiimperialismo De la defensa De la naturaleza Del agua De la producción De los alimentos De la construcción De una democracia Popular Que participe De todos los procesos De poder político Como nos alertaba Desde el principio Santo Antonio Gramsci Que tú lo conoces En las sociedades Capitalistas El poder Político Se realiza En todos Los espacios Colectivos Y uno No puede ilusionarse Que los espacios Institucionales Son los únicos Que hacen Política No El poder Político Se decide En una comuna En una radio Un sindicato En cualquier espacio Colectivo De ahí Que me alegra Con tu posición Y las Posiciones Del Congreso Que debemos Nos organizar Como pueblo Para disputar Todos esos espacios Como nos alertaba Santo Antonio Gramsci Y también Quiero Les felicitar Sobre Esa línea Política Que hay que Desarrollar La producción De los bienes Porque Solo el desarrollo De las fuerzas Productivas Y la producción De bienes Para la población Para que Tenga Atendidas Sus necesidades Podemos Avanzar Para mejorar Las condiciones De vida De nuestros Pueblos Entonces En todo El mundo Se está Profundizando El debate Sobre la crisis Del modo De producción Capitalista Como ustedes Mismos Analizaron En el Congreso Y pasado El COVID Cuando las masas Tengan la posibilidad De ejercitar Su fuerza Política Estamos convencidos Que vamos Profundizar El debate En todo El mundo Y incluso En el Vaticano De programas Postcapitalistas Eso que estamos Asistiendo Como tú Te referiste De Estados Unidos Eso es La decadencia Un país Que tiene Un personaje Como Trump De presidente Ya es El símbolo Que es decadente ¿No? Y el imperio Empezó Su decadencia Y por eso Tenemos que pensar Como ustedes Están pensando Programas Postcapitalistas Que organizen Nuestra economía Nuestros estados Nuestra política A favor De los pueblos Y entonces Creo que ustedes Por toda Vuestra experiencia Histórica Desde hace Veinte años De resistencia Ustedes están En la primera Trinchera Contra el diablo Del norte Ustedes tendrán Muchas contribuciones A dar A los otros Pueblos Que estamos Articulados Ahí En la Asamblea Internacional De los pueblos Y que impulsaremos En el próximo Período Luchas masivas Que tengan Un carácter Antiimperialista Y de construcción De programas Postcapitalistas Para atender Las necesidades Del pueblo Hay diversas Conferencias Internacionales Ya programadas Incluso De público Quiero compartir Con usted Presidente Maduro Una idea Que estamos Construyendo Con Lula Y el Papa Francisco De hacernos Una conferencia Mundial Para debatir El hambre Y la desigualdad Social Porque el capitalismo No resuelve Esas condiciones Fundamentales Y quizá Después del COVID Con las vacunas Podemos entonces Hacer esas conferencias Presenciales Para checar Ideas Combatir Bueno Desde Brasil También Para terminar Presidente Maduro Quiero compartir Ya se siente Por aquí También Los vientos Que vienen De los Andes Está llegando Al Atlántico Las próximas elecciones Aunque sea De alcalde Al contrario De lo que La derecha Y los medios Decían La izquierda Va a salir Vitoriosa Quien está Bajando Son los Bolsonaristas Así la izquierda Va a ser Varios alcaldes En capitales Y en muchas ciudades Para que usted Para que usted sepa Para que usted sepa Los partidos de izquierda PT PCV PSV PDT Hemos presentado 79 mil candidatos Para las elecciones Del 15 Y todos ellos Están En muy buenas Posiciones Así que Ustedes tendrán Una sorpresa Vamos derrotar Al Bolsonaro En las próximas elecciones Un gran abrazo A cada uno Y cada una De ustedes Felicidades Y sigan adelante Que atrás Iremos nosotros Muito obrigado Pedro Muito obrigado Muito obrigado Brasil Bueno Desde Brasil Las brisas Bolivarianas Corren Por América Una nueva Ola De pueblo Se levanta En nuestra América Mestiza En nuestra América Morena En nuestra América Rebelde Una nueva Ola Más Poderosa Aún Hoy Que antes Ahí en Bolivia En La Paz Tenemos al compañero Hugo Moldis Comunicador Social Intelectual De la red De intelectuales Están gritando Las consignas Que te parece Alerta 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 Que camina La espada De Bolívar Por América Latina Hugo Bienvenido Al congreso Del gran Polo patriótico Simón Bolívar Que nos dice Bolivia Creo que tienes El bloqueado Creo que tienes El bloqueado El audio Hugo El audio Revisa Ya está Ya está Disculpe Presidente Yo le decía Buenas tardes Presidente Maduro A través Suyo Quiero enviar Mis saludos Desde la embajada De la residencia De México Donde nos Encontramos Desde el 10 De noviembre Pasado Siete Ex autoridades Asiladas Sin que se nos Haya permitido Salir de Bolivia Yo diría Dos cosas Presidente Maduro La primera Nuestra más Profunda Admiración Nuestro más Profundo Respeto Por la capacidad Que ha tenido La revolución Bolivariana El gobierno Bolivariano De resistir Las múltiples Formas De agresión De parte De los Estados Unidos Venezuela Enfrenta Una guerra Total y Permanente Una guerra Desde todos Los campos Pero así Como Enfrenta Una guerra Total y Permanente Venezuela Nos ha mostrado Que también Está logrando Una victoria Total Y permanente Hasta ahora El imperialismo No ha tenido La capacidad De hacer Retroceder Ni un tantico Así Como diría El Che A la poderosa Revolución Bolivariana Y esto Solo es Posible Cuando Precisamente Se está Se está Cambiando Esta forma Particular De relación Entre la Estructura Y la Superestructura Eso es El bloque Histórico Es una Manera Distinta De gestionar El poder Político Es una Es una Forma De gestionar La economía De construir Esa base Material Que hará Posible La reproducción En condiciones De igualdad Y de felicidad Para todos Y para todas Es una Forma Distinta De ver La cultura Y todos Los campos De la vida Social Si no Hay Bloque Histórico Si no Hay esa Forma Distinta De organizar La economía La política La cultura Esa forma Distinta De la que se Hacía en el Capitalismo No hay Revolución Y en Venezuela Nos está Demostrando Que ese Bloque Histórico Se está Construyendo Es un Bloque Histórico En permanente Movimiento Que nos Tiene mucho Que aportar A los Pueblos Del mundo A los Pueblos De América Latina No me Queda La menor Duda Presidente Maduro Que Venezuela Cuba Nicaragua Con Demócratas O con Republicanos La política Exterior Hacia estos Tres Paríses Y hacia América Latina No va A cambiar No va A cambiar No podemos Ser ingenuos Y por eso Cuba Venezuela Y Nicaragua Y ahora Bolívia Sabrán Sabrán Enfrentar Esos Planes Ingerencistas Esos Planes De dominio Porque la Libertad De nuestros Pueblos No depende De los Demócratas Y los Republicanos Depende De nuestros Pueblos Eso Por un Por un Lado Presidente Maduro Por otro Lado Yo quiero Decirle Que el 18 de Octubre Tuvimos 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 Rotundo Triunfo En las Urnas Pero ese Rotundo Triunfo En las Urnas No hubiera Sido Posible Si previamente No teníamos Una victoria En las Calles En las Agosto De este Año Se Llevó Adelante Un Bloqueo Nacional Campesino Y una Huelga De Hambre Que le Perdonó La Vida A la Señora Añez Y le Perdonó La Vida Porque si El Movimiento Social Quería Podía Haber Incluso Provocado La Renuncia Pero eso Hubiera Sido Un Esor Y a partir De ahí Una Hábil E Inteligente Conducción Del compañero Evo Morales De los Movimientos Sociales Lo que Lograron Era lo que No quería La derecha La derecha No quería Elecciones En Bolivia La derecha Quería Elecciones El próximo Año Y quería Elecciones Sin el Más Sin los Movimientos Sociales La compañera Florencia Nos dice Que en China Hay Represión Que eso Es la Democracia Pues bien Compañero Maduro En Países Como En Bolivia Lo que Querían Es la Construcción De lo que Yo le llamo Una Democracia De Excepción Que es El viejo Autoritarismo Del 60 Y los 70 Con Las Caretas Y las Hachadas Democráticas Pero Nuestro Pueblo Primero Ganó En Las Calles Se Reorganizó Se Levantó De La Derrota Que Habíamos Tenido En Noviembre Y Digo De La Derrota Militar Porque Evo Morales Ganó La Elección No Hubo Ningún Fraude Hubo El papel De La OEA De Los Estados Unidos Y La Derecha Para El Golpe De Estado Para Imponer Un Régimen De Excepción Un Gobierno De Facto Pero La Dignidad De Nuestro Pueblo La Lucha De Nuestro Pueblo Permitió La Victoria Y Por Eso Y Esto Tiene Relación Con El Bloc Histórico Las Urnas Solo Son La Manera En Que Los Pueblos Oficializan Sus Previas Victorias Es decir La Victoria En Las Calles La Victoria En La Asamblea La Victoria En La Comunidad La Victoria Absolutamente En Todos Los Campos De La Vida Social Y Nosotros Compañero Maduro Obtuvimos Esa Victoria Por Consiguiente Como Usted Lo Ha Dicho Hay Una Nueva Ola Revolucionaria Y Progresista Que Será Seguida Y Ha Seguido Por El Triunfo En Chile Ahora Vienen Las Elecciones En Ecuador Y También Seguramente Vamos A Ganar Es 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 Hay Una Nueva Ola Revolucionaria Y Yo Termino Diciendo Compañero Maduro Esa Ola Revolucionaria No Fuera Posible Sin La Dictitud Sin Hasta La Victoria Siempre Compañero Maduro Venceremos Que viva Bolivia Tremenda Proeza Histórica De Bolivia No Recordamos Que Un Golpe De Estado Haya Sido Derrotado Con Tanta Precisión Contundencia Y Rapidez Como Lo Ha Hecho El Pueblo De Bolivia Por Eso Que La Dictadura De Ultraderecha No Quería Elecciones Venezuela Derrotó El Golpe De Estado El Año 2002 Con Movilización Cívico Militar En 47 Horas Pero Con Votos No Conocíamos En La Última Experiencia Recuerden Ustedes El Golpe De Estado En Honduras Contra El Presidente Mel Zelaya Luego Se Le Impidió Incribir Candidato En La Primera Elección Y Luego Han Seguido Dos Fraudes Continuos Desde Aquel 28 De Junio Del Año 2009 11 Años Y Han Impuesto Un Modelo Fraudulento Represivo Excluyente Asesino En Honduras Recuerden Ustedes El Golpe De Estado El 21 De Junio Del Año 2012 En Paraguay Contra El Padre Contra El Obispo Del Pueblo Fernando Lugo Lo recuerdan verdad Y Después Le Han Prohibido Ser Candidato Otra vez A Fernando Lugo Y Han Hecho Un Fraude Aquí Un Fraude Ya Un Gobierno De Ultraderecha Neoliberal Antipopular Recuerden Ustedes El Golpe Estado Contra Dilma Rousseff Y Luego Encarcelaron A Lula Y Le Prohibieron Ser Candidato Presidencial Porque Lula Les Iba Ganar Las Elecciones E Impusieron Un Fraude Con Jair Bolsonaro Cuando Dan Golpes De Estado Y Logran Consolidarlo No Entregan El Poder Por Elecciones Pero No Van A Poder Evitar No Van A Poder Como Fue En Bolivia Así Será El Despertar Y La Nueva Ola De Despertar Revolucionario De América Latina Y El Caribe No Lo Van A Poder Evitar Gran Polo Patriótico Para Nosotros La Unidad No Es Simplemente Una Consigna Preparemos Para Avanzar Unidos En La Diversidad Hermosa En En La Diversidad Hermosa De Las Fuerzas Políticas Y Sociales Pero Siempre Unido Digamos Con Mucha Fuerza No Al Divisionismo No Al Imperialismo Digamos Con Mucha Fuerza Si A La Unión Si Al Encuentro Si Al Marchar Juntos Abrazados Abrazados Con Esta Bandera Tricolor Gran Polo Patriótico Simón Bolívar En El Ideal De Bolívar En El Ejemplo De Nuestro Líder Amado Hugo Chávez Vienen Mejores Tiempo Viene Una Mejor Época Y Nosotros El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar Seremos Los Protagonistas De Esta Batalla De Esta Época De Este Tiempo Nuevo Que Viene Para Venezuela Que Viva El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar Que Viva La Unión Perfecta De Los Revolucionarios Y La Revolucionaria Hasta La Victoria Siempre Venezuela Venceremos Vamos a Escuchar El Canto De Alí 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 Hala que ya pasa el tiempo malo, como en el dominó los mirones son de palo. Hala, hala, hala que la soga se revienta, nuestra tierra sueltecita será novilla contenta. Hala que el pueblo es cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, por algo tiene la piel florecida de esperanza. Hala, hala, hala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Hala que el pueblo es cuero seco, si lo pisan por un lado, por el otro se levanta, por eso tiene la piel florecida de esperanza. Hala, hala, hala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Hala, hala que el pueblo es cuero seco, si se revienta. El veneno al casca.